Almacén de discos Siempre Almacén de discos En un dinamo Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Almacén de discos En un dinamo Hola a todos Buenas tardes Bienvenidos Arrancamos la semana laboral Como corresponde Pasados 5 minutos Desde las 14 Estamos acá Como tiene que ser Exactamente Precisamente Horario Abrimos Almacén de discos I fall to my knees And look to the sky Who will save rock and roll Murray McKay Is not here today Who will save rock and roll Every guitar singer Every guitar singer Every guitar singer Shows his soul Que no tanta de fantástica Abrimos un dinamo En vivo Están las 16 Claros siglos de la mañana Que ayer No los encontré Cuando vine Hoy estuvieron a la mañana Lo cual es un alegrón Y nosotros Venimos ahora Pegaditos a ellos Por supuesto My generation Is not our salvation Who will save rock and roll I saw the stooges Covered with bruises Who will save rock and roll Every mercenary Free core revolutionary Shows your soul Shows it well Y esto es el otro El corazón de Villa Andalucía Onde está el estudio central Undinamo.com De acá les decimos Buenas tardes Bienvenidos Esto es Almacén de discos Claro que sí El programa de la tarde Undinamo.com En vivo hasta las 16 Como siempre La última radio de rock La última radio Que le da espacio A radios que se murieron Hace 33 años La radio que te da Lo que ninguna otra radio te da La radio que Eso Que somos nosotros acá En la tarde de la radio Eso Jesus 67 Suck the sky And went to heaven I wish I could never Never told the band to play My generation Is not the salvation So who will save Who will save Who will save Rock and roll En este momento con alegría Con orgullo Con la cabeza levantada Y como siempre fingiendo demencia Habilitamos el WhatsApp de Undinamo 11-23-93-7199 Amigas, amigos Bienvenidos a Almacén de discos Solo resta preguntar Si, ¿Quién va a salvar al rock and roll? Ahí va, ahí va, ahí viene Pero ponelo del principio Porque si no, no funciona esto Ya viene, ya viene Aguantenlo, aguantenlo Es la transición Es la transición Se juntaron esta mañana Con cara de orto los dos Las cosas van a ser complicadas Pero la transición Bueno, no, pero ¿Qué? Después le dicen del operador de la mañana Bueno, bueno Lo que pasa es que Parece que el operador de la mañana Dejó los cables cruzados No quiero No quiero Generar un quilombo Una pequeña trampita En el gremio Pero Hay sabotaje acá, viejo Claro, eso Es la transición ¿Qué hacen? Te dicen, mira Te lo dejo andando Te lo dejo andando Y en realidad, ¿Sabes qué? Le hicieron Le piccatearon abajo el tanque Y a las dos cuadras Empieza a perder Es eso El piloto que agarra el avión Que acaba de aterrizar No, revisa Que te do en orden O sale así como está No sé El problema es el operador Y yo con esas cosas No me meto, mirá Y el arranque del bacete de discos Hoy es con Roger Daltrey I hear a voice Calling the night The shadow of rain Fades with the light And I see a face With so many eyes I hear the words Knowing their lies Can't you hear me say Can't you hear me say Can't you hear me say Free me Free me Free me Free me It's all I believe Can't you see Free me From this pain and misery I am a flame I am a flame The heat of the fire Call me a fool Don't call me a lighter Take me to hell And let me stay If that's the price That I want to pay Can't you hear me say 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 Free me Free me Free me It's all I believe Música I lie awake burning inside Nowhere to run and nowhere to hide Old lady time, she's no friend to me I feel her chains and she holds the key Can't you hear me say, can't you hear me say, can't you hear me say Free me Free me Can't you hear, that's what I say Free me Anyhow or anyway Música Free me 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 Back where it comes from It's such a crude attitude It's back where it belongs All the little kids growing up on the skit To go Cleveland Rocks Cleveland Rocks Johnson Jean Jean is Moody James He's got a Cleveland Rocks 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 Money Money I know, but he don't care To go You're the worst woman ¡Suscríbete al canal! 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 Pero primero debo decirles que necesito agradecerles todo lo que sucedió ayer por la tarde. Por supuesto, primero la enorme generosidad de la gente de Un Dínamo que permitió que yo pudiera invitar a mi viejo amigo a Chescanaraca a jugar al que hacíamos radio como hace 33 años, reeditando un poquito de la vieja Z95. La última vez que miré, todavía me seguían llegando mensajes a través de redes de gente contenta, gente agradecida, gente emocionada. Gente que nunca había escuchado la Z95, pero que ayer descubrió de qué hablábamos y lo disfrutó y le gustó. Así que a todos, gente que había oído hablar de la Z95, pero nunca la había escuchado a vivo y en directo. Y también la pasó bien. Y gente que no entendió nunca nada de lo que estaba pasando, pero que se emocionaba con la emoción de estos dos viejos meados. Y de algunos, cuantos cientos más o miles más de viejos meados del otro lado. Así que gracias a todos, en serio, fue un bonito momento. Una de esas cosas que hace que uno se reconcilie un poquito con la radio. Como medio, ¿no? Como cosa que nos ha permitido vivir los últimos 40 años. Hay momentos, es como todo. Hay momentos que te peleás, te enojás, te da bronca y decís, la radio de mierda, la radio de mierda, la radio como cosa, como entidad. Y hay momentos en que decís, boludo, por esto era que me gustaba, por esto es que empecé a hacer radio hace 40 años, ponele. Y son esos momentos los que uno atesora y uno siente que se los va a terminar llevando al jonca. Amigas, amigos, bienvenidos a la tarde de Un Dínamo. Están todos invitados a ingresar, como siempre, a UnDínamo.com. Allí van a encontrar nuevas formas. Hoy había alguien, en un momento abrí Twitter y había alguien que se había suscrito hoy. Gracias, ¿eh? Su suscripción es una caricia al alma. Así que si alguno ahora, porque consiguió laburo, porque está muy optimista por las posibilidades que se abren en la República Argentina, ponele, qué sé yo, quiere suscribirse, pueden hacerlo a través de UnDínamo.com, que es la misma vía por la cual, si ingresan a la tienda UnDínamo, van a tener a su alcance una variedad de productos y merchandising absolutamente maravilloso. Tengo que decirles, chiquis, que es tarde ya para la remera oficial de UnDínamoversario, tercera edición, que será el 5 de diciembre. Que no quiere decir que no la quieran comprar igual. Lo que tienen que saber es que si la compran hoy, no les va a llegar para lucirla orgullosos y orgullosas y orgulloses. Ah, no, cierto, caray. Ya la usábamos poco, ahora definitivamente la orgullosa. Fue, marchó. El día de la fiesta. Pero si la quieren comprar, cómrense, no. Hay gente que quiere tener todas las remeras de UnDínamo. Hay gente que tiene las de los dos aniversarios anteriores y no quiere quedarse rengo en esta. Está bien, perfecto. Poden hacerlo. Tengo un primo que es hincha de San Lorenzo y que desde hace ya muchos años no las compra en cuanto salen, porque son caras. Pero cuando se anuncia un nuevo modelo de cabeceta de San Lorenzo, sale corriendo y se compra el anterior. De esa manera, sin entrar en la locura de la nueva, la nueva, la nueva, tiene desde hace muchos años... Gracias, papito. Gracias, 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 papito. Esto lo aprendí de la mona Jiménez. Gracias, mamita. Ahí está. Gracias, papito, te digo yo a vos. Bien. De esta manera, sin volverse loco con la locura de la nueva camiseta, que encima es carísima, qué sé yo, él de esta manera tiene todas las camisetas de San Lorenzo de los últimos 20 años. Así que ustedes también pueden hacerlo. Hay quienes nos reclaman ahí una remera que conmemore la jornada de ayer. Gloriosa jornada del UnDynamo Z95. Pero ustedes vieron que la gente del departamento de diseño tiene pocas pulgas y anda con mecha corta. Así que queda por acá en el aire la posibilidad. Pero no decimos nada, no afirmamos nada. Esperemos. A todos los que ayer hicieron flyers, diseños, descubrí esta mañana uno porque, claro, fueron tantos los mensajes ayer. Descubrí un diseño de flora impresionante, muy fino, muy sutil. Flora, genia, como siempre. Pero muchos otros también hicieron flyers y posters y cosas. Y a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Y les agradezco que no se hayan burlado tanto de nuestras fotos juveniles. Porque yo los conozco. Y bien podrían haber dibujado cosas cerca de las bocas de Scanner y de Sanzo de hace treinta y pico de años. Y no lo hicieron, se contuvieron. Cosa que yo valoro y agradezco. Amigas, amigos, bienvenidos a la tarde de este martes en UnDynamo. Está habilitado el WhatsApp 11-2393-7199. Tenemos mucho por delante. Por supuesto, Mauro, que ya estuvo participando brisantemente del programa de Perro Chico. Hubo un taller de composición, prácticamente. Qué bonito eso. En Perro Grande, Perro Chico. Mauro, en instantes nada más, va a estar dando el cumpleaños del día. Y, por supuesto, también recordaremos que hay una encuesta que ayer se lanzó y que eventualmente terminará con una canción que el viernes ingresará al Salón de la Fama de las Canciones de Almacén de Discos. Ahora, un mensaje rapidito. Emiliano Castro dice, a la fiesta voy con la remera de un dínamo con su cara. Está decidido. Son elecciones. Son elecciones. Agustín hace lo mismo. Agustín hace lo mismo. No, el sábado fuiste a ver a quién. A la Mississippi con Billy Gibbons. Ya que sos un... Con mi cara. Ya que sos un... Que no va a los recitales, te llevo conmigo. Ah, me llevaste. Yo te agradezco tanto la voz que están escuchándole a Agustín Leira, por supuesto. Pero buen día, buen año. Buen arranque de semana. Escucha. ¿Eh? A ustedes les dijo eso. Me lo traje al viejo a ver a Billy Gibbons. Sí. Escuchame, te pido un favor. Te pido un favor. Pónetela hoy porque no se pasan los minutos y cada vez estoy más dudoso de ir a verlo a Rogelio Aguas. Me está dando una fieca. La llevo. Pónela, ponela, ponela. Por las dudas. Fíjate, la lavaste. Si no rescataba la de la ropa, sácatela, ponétela así nomás. A ver, más mensajes por acá. Fede Barroso dice, ¿pero es el petizo? Pensé que se había estresado por lo de ayer. No, ayer fue todo amor. Fue todo cariño y todo... Y emoción. Y emoción. Alanikini dice, acabo de prender el transistor radial. ¿No era que no estabas? No. El problema es que ustedes creen que saben cosas y en realidad, you don't know shit. Ustedes no saben nada. Mierda. Sí, ya que no me agende ni menos ser parte de la mesa chica, por lo menos me pasás la clave del wifi. Copate, guapo, ojitos lindos, churritos de amor. No, nada. A los oyentes, ni justicia. Nada. Nada. Titi dice, ¿para cuándo su proyecto es solista y sale el streaming de Z95? Si hay que sacar suscripciones de un Dinamo, serán sacadas. No, no, Titi. No, de ninguna manera. Yo te aviso. Abrimos kioscos. Casi sabe. Chilo dice, bebe, le avisó al gallo que estaba en zona de Sencilla, el alazán, y va para la radio. Aguante, Mauro. Y Agustín, que ya llega. Estoy en zona, gallito, y me dibuja como en un sulky. No, es que está complicado. Está complicado. Qué barbaridad. Mati dice, recién me pude conectar y hashtag un Dinamo195 lo pude escuchar en mi mañana de hoy. Solo quiero decirte mil gracias. ¿Cuándo lo van a subir a Spotify para compartirlo con los sargentos en Italia? Aguanten, aguanten. Ya va a subir. Ya va a subir. Y me manda una motito para que yo sea feliz. Hermosa, ¿eh? Hermosa la motito que me mandaste. Hermosa. Modelo clásico. Lindo. Hola, bebe, Mauro, Agustín. Dice, no, eh. Ya me estaba preocupando. Pensé que no venías. Yo siempre estoy. Yo llego. Llego cuando puedo. Claro. Claro. Fierdemófo dice, ¿se compró un Raptor, bebe, que tarda tanto en estacionar? Eh, qué sé yo. No, chicos, no saben lo que es estacionar por acá cerca. Y más ya deben estar estacionando para River y estamos a 55 millones de cuadras. ¿Vos pensás eso? Lleva mi remera. Yo que vos dejó el auto acá y vamos caminando. Dubslayer dice, martes empezando la semana laboral en el almacén de discos y la nueva etapa de Playboy con bebe. Y estoy en la etapa de Playboy, pero con pañales. Lo cual, en un punto tiene sentido también. Pato dice, qué lindo lo de ayer, bebe, heche escáner, muchas gracias, estuvo re bueno. Mi hermana y pareja. Es como mi ley. Mi hermana y pareja. Que ambos tenían 24-7, la Z, estaban felices. Quiero creer que son dos personas diferentes, Pato, pero bueno, cada uno sabe, ¿no? Claro. Gabo se dice, mirá qué bien le sale la intro a la inteligencia artificial, tan bien que parece la voz real de bebe. Hay que empezar a usar eso, para cuando yo no llego. Hay que empezar a usarlo. Matías dice, oh, pero mirá quién llegó. Bienvenido, Claudio. Tengo una duda. ¿Dónde está Hscanner ahora? Debe estar en la casa, no jodan más. Se los dije ayer, 30 años contestando la misma pelotudez. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Chilo dibuja al muñequito de Sunsurf, ¿se acuerdan? La marca de las camisas. Lo dibuja con una musculosa de la Z-95 y una cervecita en la mano, diciendo que hubo unos tiempos en los noventas, y un pajarito le dice, arrancó al almacén, un boludo. Gran dibujo, Chilo. Gran dibujo. Claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me ponen en el hotel con mi ley. No, no, no. Gaby Dulek. Mirá, parezco yo, pero no, no, no soy, no soy. Se fue a la Z-95, dicen acá. No, no, no. No salió de la casa. Sigue estacionando. El problema, métanse lo suyo. Por favor. ¿Te tomaste el feriado? No, te tomaste el vacío. No, acá estoy, acá estoy. Les pido, por favor, hagan lo de ustedes, que no sé bien qué es. Ese es el problema. No sé bien qué es lo de ustedes. Fede Tunesi. Hola, viejo. El placer de saludarte. Yo me compraría la remera con tu cara, pero tengo miedo de que me digan hacerle el comedor a ese viejo meado. Sí, sí, porque no tengo precisamente el comedor más prolijo del mundo. Pero bueno, qué sé yo. Están todos, por lo menos. Las teclas están todas, ¿eh? Están todas. Nadie tiene nada de original. Son repuestos. Chinos, pero repuestos. Juan dice, pensándolo bien, ¿no te quedó la vena de cuando alguien que se fue a vivir a Estados Unidos te elogia porque seguís acá haciendo lo mismo? Es que yo sé que no me estaba elogiando. Se estaba riendo de mí. Las lágrimas no eran de emoción. Se estaba recontra, cagando de risa. Me quedé viviendo acá y sigo haciendo lo mismo que hace 30 años. Me lo dijo eso Scanner, claro. Cuando se fue, no agarró y te dio un dólar con dos dedos. En un momento sacó la billetera y me la tiró, ¿sí o no? Sí, sí, así con los deditos. Sin mirarte. Un billete de 10 dólares. Dios mío. Dice Waffle, la gente que ayer no entendía lo que estaba pasando en un Dinamo habrá pensado que era un almacén esquizo. Tiene todo el derecho. Claro que sí. El jefe dice, yo hago lo mismo con las de boca. Me compro la que esté de oferta cuando entro a Adidas. Bien. Ahí va. Ahí va. Gracias a todos. Muy amables. 11-2393-7199 Me dice, ¿podés sortear la entrada? No, porque viste como en las entradas digitales ahora no hay ninguna manera. Tenés que bajar una aplicación. No hay chance. No hay chance. Sí, se tiene que bajar la aplicación y que te pasen un mail y vos le mandas en mail. ¿Sí? ¿Es así? ¿Yo la puedo transferir? Sí. No te la voy a mandar a vos, Fede Barroso, igual, ¿no? Sí, está en Mendoza. Por eso. Ah, dice, se la damos a algunos gente que tenga problemas para dormir. No seas malo. Respeten a los demás. Respeten a los demás. Por favor. Mirá que llegaron acá algunos por WhatsApp. Llegaron unos cuantos. Dardo dice, qué bueno lo de ayer. Ah, Dardo está agendado porque dice Dardo electricista gratis. ¿Cómo corresponde? Quiero que sepas, Dardo, que vos sí estás agendado. Te darás cuenta por qué razones, por qué motivos. El día que necesitemos uno, ya sabemos a quién llamar. ¿Para cuándo el reencuentro con alguno de Energy? Dice, Deró, Firter. No, laburé con Firter. Yo con Ezequiel, sí, por supuesto. Pero que sí. Dardo dice, qué bueno lo de ayer. Aguante la Z. Buenas tardes. Excelentísimo. Gracias, querido. Abrazo a vos. Ehh, bebé, bebé, ayer me emocioné. Mucho con lo que pasó. Después de mucho tiempo sentí que estaba escuchando la radio y me vi de 10 años escondido en el living de mi casa con el TDK y mis dos dedos listos y esperando que pase un buen tema para grabar. Espero que esto sirva para que hagas algo, aunque sea una vez al mes, rememorando aquella época que marcó a varios. Gracias eternas, dice Robert. Robert, abrazo. Cuando empezaste a contar que tenías 10 años y estabas escondido en el living, pensé que la historia iba a tener un giro siniestro mientras papá le pegaba a mamá o algo por el estilo, pero no, 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 era simplemente una historia de cariño a la radio, así que lo agradecemos. Presidente, dicen acá tres cosas. ¿Qué hay de cierto que está todo mal con el CEO de un dínamo porque se puso celoso de la onda que tenés con Mr. H? Segundo, Francia, dice tercero, ojalá Ginasia descienda y en el bosque estudiantes haga una cancha de fútbol femenino. No, no hagan esas cosas. Les pido por favor, no son días para andar gastando gente por varios motivos. No lo hagan, no lo hagan, porque no está bien aparte. Porque el que va por la vida, hay gente y gente, ¿no? Hay gente, hay gente pesada. A la gente pesada bien se le puede decir ¡ah! Pero al que no, al que simplemente va convencido de sus ideas, en realidad es un romántico y no, no, no hay que cargarle la mochila con más piedra de las que seguramente está llevando. Entonces, déjenlos tranquilos y qué sé yo. Esto no quiere decir, insisto, yo lo conté ayer, que en cierto grupo de WhatsApp se haya hecho bullying a alguien que es muy abierto en cuanto a sus preferencias políticas. Pero bueno, son hechos privados, que pertenecen al ámbito privado. 14.30 minutos, gracias a todos por los mensajes. No hay tiempo para más porque debemos urgentemente preguntarnos si es cierto acaso que todos los días cumpleaños son músicos. ¿Es así, Mauro Díaz? Pero por supuesto que es así, mi querido Claudio. ¿Cómo no va a ser así si acá en Almacén de Disco solo decimos verdades y toda máxima es confirmada con hechos, con hechos tangibles y comprobables como esto de todos los días, ¿no? Yo te quiero agradecer no solamente el aguante que hiciste en Perro Grande Perro, chicos, sino también toda esa charla tan bonita acerca de la composición y todo lo demás. No, por favor, está buenísimo. Te perdiste, el gallo subió música que hace Hernando. Lo escuché, lo escuché. ¿Viste qué lindo? Una verdadera caja de sorpresas el Ingenierie, ¿no? El Ingenierie es una persona como para sentarse a hablar uno, tomar un vino, sacar guitarras y decir, bueno, a ver, vamos, la noche joven a ver qué podemos hacer. Habrá que ver, digo, con esto de tener múltiples habilidades y talentos si realmente cumple con lo prometido. ¿En qué sentido? Y él hizo una promesa para la fiesta del 5 de diciembre, pero bueno, veremos. Yo no me quiero anticipar. No, no me quiero adelantar, no, no, no quiero nada. No, 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 no. Mauro. Decime, ¿Quién cumpleaños hoy? Uy, Claudio. Cumplaniera. 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 Está viva. Está entre nosotros. Podríamos homenajearla, podríamos ir hasta la casa, nos queda lejos. Ay. Nos queda muy lejos. Entonces no. Y hay que ir abrigado porque hace mucho frío, de hecho, es la primera cantante de esta nacionalidad que vamos a a homenajear y según la gente de Autos Context, primera y única, me dijeron. Ajá. porque está cumpliendo 58 años nacida. Joven. Sí, claro que sí, su carrera tiene para muchísimo más y esperemos que así sea hoy, 21 de noviembre, porque ella nació el 21 de noviembre pero de 1965, Claudio, y es nada más ni nada menos que... ¿Quién? 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 Que embole. Pero bueno, ¿Quién es en embole? Espera. Yo te respeto, o sea, vos elegís y... Debe tener una historia larga, parte complicada. Sí. Uy, la puta madre. ¿Le podemos aplicar el 1,5 de los mensajes de audio? Lo que pasa es que me trabo mucho en los nombres. Claro, sí. Bueno, claro, sí, es islandesa, los nombres tienen... Partamos de la base que ella se llama Björk Womondruss Dottir. Claro, tiene 13 consonantes y una vocal perdida en el medio que no sabe dónde ponerla. Exactamente, y la vocal tiene algún signo, ¿viste? Sí. O dos puntos arriba o una cerilla. Sí, un dibujito. Pero ¿qué tanto pudo haber pasado en Islandia? ¿Qué tanto puede pasar? Más que congelarse el culo con un pingüino. Pero es retorcida ella, ¿viste? Es complicada, qué sé yo. Y bueno, no está bien, pero sí, cumpleaños, cumpleaños, y hay que... Esto es así, en la regla de la democracia. Por supuesto. Salió mal, pero bueno. Out of Context undinamo.com postea, por favor, no se queden dormidos en este cumpleaños. Feliz cumple Björk. Hay una music card que la tiene a Björk disfrazada de Björk, básicamente. Edad 58. Mirá, no pensé que era tan grande. País Islandia. Instrumento, voz, teclado y clarinete. ¿Quién toca clarinete? De Tete, de Tete, ¿no? Claro. Clarinete. Talento 88,6%, popularidad 78,3%. Hits. ¿Sabés qué significa alternativo, boludo? El boludo lo agregaste vos. Sí, bueno, pero es así, porque, claro, es como... De Autos Context tiene prohibido insultar al público. Al que te pregunta, ¿qué hits tiene? Esa alternativa, boludo, no tiene hits. No, tiene hits, lo que pasa que en ciertos lugares y para cierta gente. Uy, me contestó el Ingeniery. ¿Qué dice el Ingeniery? Señor presidente, simplemente por su toreo insolente e infondado usted tendrá doble ración. Mirá. Y parece bueno eso, pero sospecho que no. ¿Sospechas que no? Claro, claro. Bueno, vamos a meterle con consistencia, con constancia y con constanza también a la historia de Bjork. Véntale, vamos. Nació en el barrio de Oslin, en Reykjavik. Su madre se llamaba Hildur Runa Hausdotir, ecologista, y su padre, Gumundur Gunnarsson, electricista. Te pido, por favor, hagamos, por el bien de esta columna, hagamos como con los chinos del almacén. Ponerles un nombre cristiano. Claro, no, cristiano, Cacho y Marta. Hildur, imagino que viene por el grado de Hilda. No tengo la menor idea. Ponele el nombre que quiera, Mecha, Tito, porque si no, esto no va a funcionar. Te pido, por favor, de aquel más, cada nombre islandés que te cruces, le pones un nombre de barrio. Ok, sus padres se separaron cuando ella tenía dos años, su madre se juntó, ¿se separaron Tito y Mecha? Me estás jodiendo. Se separaron Tito y Mecha y no va que su madre, no va que la mamá va y se junta con Cacho. No, Mecha y Cacho. El que papá vendría a Garrafa. Claro. ¿Me entendés? De acuerdo. Que tocaba en un grupo el tipo llamado Pops y era conocido como el Eric Clapton islandés. Ojaldre. Ojaldre. Y es este padrastro Imagínate que decían ¿Quién es? Cacho. El Eric Clapton islandés. Que subió al Stevie Ray Boggan islandés a un avión y le hizo así. La cuestión es que es este hombre Póngale protección a los balcones de Cacho, ¿no? El que le dice empezar a estudiar música y a componer. Bien. A los tres años ella ya cantaba canciones de lo que nosotros conocimos como la novicia rebelde. Sí, claro. Empiezan a nacer los hermanos de Bjork. Ella tiene seis hermanos y la familia se muda al barrio de Bjorkhoek en las afueras de Ricky Alick para llevar un estilo de vida hippie. Mamá ecologista, papá músico. ¿Qué te sale de ahí? Un cuchi calderón. Mínimo. Mínimo, ¿no? Ella, desde chiquita, mostró un fuerte interés por las ciencias naturales y la física. Coleccionaba insectos y sus ídolos eran Albert Einstein y el antropólogo británico David Attenborough. Nada. Por este padre, por este padrastro, por el cacho, empieza a escuchar a Jimi Hendrix, Jenny Joplin y Eric Clapton. Y por parte de la madre a Simon Arganfunkel. Mirá vos. Sus abuelos le padronían música clásica y jazz. A los cinco años se ingresó en el conservatorio y a los quince se graduó como pianista clásica. ¿Ok? Precoz, ¿no? Precoz. Cuando ella empieza a tener gusto propio a los nueve años se interesa por un dúo estadounidense llamado Sparks. Sí. Cole. Muy prestigiosos. No tengo idea, Claudio. Sí, 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 claro. Y el disco de ellos, Kimono My House, junto al álbum La Banda de Corazones Solitarios y el Sargento Pepper, son los dos primeros discos que ella compra per se. También le gustan los hermanos Johnny Edgar Winter y también admira a Yoko Ono. Es rara. Ya ahí tendríamos que haber sospechado. Ahí ya tendríamos, alguien tendría que haber dicho, bueno, mirá, Bjork, ¿no es por acá? No, era por acá. Salvo que quiera ser la rara. Si querés ser la rara, dale, qué sé yo. Dale, para adelante. ¿Vos qué querés ser con ese grande? Rara. Tomás, acá tienes toda la conexión de Yoko Ono. Listo. A los once años ella interpreta en la escuela una canción llamada I Love to Love y uno de los profesores manda la grabación de esa canción a Radio One, una emisora de Radio de Islandia, ¿no? Y la grabación fue transmitida a todo el país. Aparece un representante discográfico que se pone en contacto con los padres de Bjork, con Cacho y con Mecha, pero no lo convence, esta compañía no nos gusta, pero terminan firmando con otra. El padrastro le arma una banda con Cacho, Tito, Pepe y Cholo y en 1977 saca su primer álbum llamado Bjork. 1977, Claudio. Sí. Ella es del 65, 11 años tenía, entre 11 y 12 años. Qué barbaridad, eso era explotación infantil. Eso era explotación infantil, señor. Acá en Islandia y en Kazajistán. Seguro había buzo ahí. No sé si había abuso musical. Buzo seguro, se cagan de frío. Sí, es cierto, abuso de Polar había mínimo. Había Anorak, allá se le iba a decir Anorak. Sí. El disco versa sobre canciones en islandés de artistas como los Beatles y como Stevie Wonder. Hermoso. Y algún tema original de allá de Islandia, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que no le gustó para nada cómo se había salido grabado este disco, así que rompen el contrato y ella, ¿qué hace? Se compra un piano de cola y se aleja temporalmente de la escena musical. Estamos hablando de 11 años que dice hasta acá llegué, o sea, imaginate cómo va a ser la carrera de esta chica, Claudio. Bien. Empieza a escuchar música punk y a los 14 años forma una banda punk íntegramente femenina con el nombre Spit and Snod que es un marco un precedente a lo que luego sería la ideología la Riot Girl pero era más independiente. Dice, teníamos canciones de verdad y estábamos muy cansadas de las feministas negativas que siempre estaban se estaban compadeciendo y lamentándose. En esta banda ella ocupaba la batería. Tan chiquita, mirá. Tan chiquita, ¿no? Después de ahí forma una banda llamada Exodus que era de jazz Fusión. Hola, miércoles. ella dice que era una banda punk con elementos pop. De ahí se va a lo que siguió fue Jam 80 que es otra banda de jazz. A los 15 ella ya se gradúa de la música. Es la única alumna de su promoción en hacer los 10 años en el conservatorio. Forma una banda llamada Tapiticaras en el 81 que lanzan dos discos el primero llamado Vito, Fast y Vito y en el 83 lanzan uno llamado Miranda. ¿Con Alex Sergi? No, ni con Osvaldo tampoco. Esta banda es más after punk. Va por el lado de Suxy and the Banshees y la primera etapa de The Cure. Ya a esta altura le falta uno de Chamamé porque ya pasó por todos los géneros, ¿no? Exactamente, Claudio. En el 83 presentan una banda nueva llamada Kukul. K-U-K-L que significa hechicero en islandés. ¿Qué hacían? Con este nombre hacían rock gótico. Agregalo otro estilo. Dice, ella lo define esta banda dice, era una banda jazz pan hardcore existencial. A miércoles. Papá, esta chica. A miércoles. No quiero tomar lo que toma ella, Claudio. Ella estaba saliendo con el guitarrista de la banda, año 86, queda embarazada. Y deja la banda porque dice, era una tarea muy intensa. Y claro, si vos formás parte de una banda jazz pan hardcore existencial, le tenés que poner el cuerpo a eso, Papá. La cuestión es que la banda se separa y, pero ella forma otra llamada de Elgar Sisters. ¿Elgar Sista? Elgar Sisters. Ah, perdón, perdón, que pensé que te iba a preguntar si era matriculado. Grabaron 11 canciones pero quedó la nada. Pero, estos que venían de Kukul dan lugar a Sugarcubes. Sí, ahí es donde me prendo yo. Ahí la conozco. Ahí está. Ahí la conozco. Bueno, en el 86 da luz a su hijo, Sindri Eldon Borson, o Borson, no sé, que también es como, citada como la fecha del nacimiento del grupo, que se llama, en realidad, el grupo se llama Sicurmolanir. Bueno, madre. Cuando es traducido en inglés es The Sugarcubes, Los Terrones de Azúcar. y acá es donde empieza ya su carrera como todos la conocemos. Empieza a actuar ella, tiene un papel en la película de Juniper Tree y se separa del que es el padre de su hijo pero siguen siendo amigos. Ella empieza a tocar con The Sugarcubes, saca un par de discos. En el 90 saca una colección de jazz y un trabajo original con un grupo de música bebop que se dio a conocer como Björk Gundung Nussotti, lo saca con nombre y apellido y trío. Un disco que se lanza en Islandia. Ella empieza a debutar como solista en el año 1993 cuando saca su disco llamado Debut que tiene entre otros Venus As A Boy y Violently Happy que queda tercero en ventas en el Reino Unido y es a ver ella esperaba vender cerca de 20.000 ejemplares termina vendiendo 4.700.000 ¿Ok? Para alguien que venía de la escena alternativa casi 5.000.000 de disco o sea ¿cuánto va a vender esta piba? Si vende 20.000 salimos a tocar bocina y a 7.50 5.000.000 ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Renové el contrato empieza a grabar bandas sonoras empieza a tocar con PJ Harvey empieza a ser conocida a nivel mundial porque ya le invita a las entregas de premios y todo eso que todos sabemos y a partir de ahí aparecen posts aparece Telegram Hegemonic trabaja en Dancer in the Dark aquella película de Von Trier de Lars Von Trier aquella bueno experiencia que fue nominada al Oscar cargar el premio en Cannes pero ella dice que jamás volverá a filmar una película porque fue un sufrimiento todo pasar con con el bueno de Trier que Trier es alguien que dice que él firma películas que sean incómodas imagínate que si él quiere que una película sea incómoda para el espectador como debe ser para el actor para llegar a todo eso claro saca el disco Selma Songs que canta junto a Tom York el cantante de Radiohead otro saca Vespertin si vos me decís que se juntó con Ignacio Copani o qué sé yo Katunga featuring in Bjork decís bueno algo levanta pero no Tom York con los palmeras claro auspicia exotanil Tom York ay Dios mío ok saca Médula un disco grabado nada más que con sonidos vocales después saca Volta Biofilia saca Bollo sí Bulnicura en el 2015 Utopia en el 2017 a ver estamos hablando de una persona que tiene sus cosas sí no pasa desapercibida no no ok gusta me gusta ok pero estamos hablando de una mujer que a ver tuvo un hecho muy desagradable en su vida pobrecita Mauro estamos hablando de una artista en el año 96 un flaco uruguayo uruguayo llamado Ricardo López 21 años residente en Miami empieza a filmar mientras va construyendo y va contando el plan construye una bomba de ácido sulfúrico para matarla ¿por qué? porque él dice que le había mandado cartas en repetidas ocasiones y ella nunca le había contestado y además decía en la filmación esta que no podía soportar que Bjork saliera con un nombre negro bueno hay un punto ahí si no te contestan las cartas es un embole después lo la bomba la bomba la envía dentro de un libro en un paquete él se hace pasar por un ejecutivo de Electra Record diciendo que le ofrecían un guión para una nueva película Scott Rangiar intercepta los videos todo y bueno logran desbaratar el plan pero igual el tipo se filma suicidándose esto provoca que ella se exilie Andalucía en España y graba la canción So Broken inspirada en este incidente y se separa del negro el negro sería Clifford Joseph Price con lo más conocido como Goldie que es un músico y bueno salía con Goldie y ella se termina separando de Goldie por este hecho ok Colt y pelo Goldie anótalo para almacén de remate sí escolta escolta ¿no? escolta pelo Golda sí así ese era el remate sí está muy bien nada estamos hablando como te decía de un artista que no pasa desapercibido de un artista particular un artista que ha ha marcado o sea ha dejado una huella en la escena podemos decir lo mismo de siempre nos gusta más nos gusta menos la entendemos más la entendemos menos yo creo que ella sabe algo que nosotros no por eso hace la música que hace y eso es tan valorable como cualquier hecho artístico por eso desde esta desde esta humilde desde este humilde geyser mientras esperamos levantemos una aurora boreal levantemos una copa de vodka bien frío Claudio con un vaso escarchado bien abrigados con una anora de esos cuya capucha trae piel adentro sí bueno levantemos ese vaso helado de vodka miremos hacia el horizonte y digámosle Bjork gracias gracias porque tu paso por la escena ha dejado marcas indelebles y eso se debe agradecer gracias por la música gracias por la magia gracias por por ser vos nosotros pasamos un segundito por acá a molestarte y a desearte que tengas un muy pero muy feliz cumpleaños Mauro tengo mensajes no te puedo creer yo tampoco lo puedo creer pero es así llegaron vía whatsapp al 11 2393 7199 también vía twitter Mati dice hoy no es para quien chotasos es para quien chotas tu mus bueno es una posibilidad el pela dice Bjork la de Islandia hacelo rápido Mauro o hablemos de otra cosa que es aburrida la china esta no es china es islandesa no es china JLG dice ídola Bjork mirá viste viste oyente de un dínamo es bueno notable cosa rara pero bueno viste que hay gente para todo opa mucho mensaje mucho mensaje mucho mensaje yo te puedo decirte que la doctora fue a verla en vivo cuando vino a Argentina la doctora es reconocida fan de reconocida reconocida fan de hincha caracterizada viste no me gusta ni un poco Bjork pero hay una versión del tema human behavior en MTV con un clavicordio que está bastante bien dice Gabriel de Aedo que escribe todo con mayúsculas así que grita todo el tiempo viste como es eso y pone la palabra clavicordio en un tweet el pela dice Bjork toca el clarinete lo dice la musicar no preguntes pavad perdón es cierto mala mía mala mía Pablo de Marese grandes discos tiene la islandesa de hace 30 años atrás sí bueno no no nada me gusta menos que andar corrigiendo gente pero bueno es de hace 30 años o de 30 años atrás una cosa o la otra perdón le armó una bomba por no leerle las cartas ahora entiendo por qué lees los mensajes de fe del laboratorio nada más peligroso que un dentista ojalá fuera dentista ojalá ojalá fuera dentista ojalá qué tipo rústico ayer me mandó un mensaje diciendo que le había gustado lo de la Z95 y lo cierra diciendo pedazo de puto o sea viste la gente que no puede no es capaz de una gentileza de algo lindo te dice te quiero de una trompada sí una cosa rara bonita y buena música solo para gente muy especial Army of One Army of Me Army of Me una genialidad dice Fer de Bahía que me gusta porque Fer de Bahía te escribe el dice también JLG dice Army of Me tiene mil covers hechos por varias bandas no tiene hits dice el tipo no no tiene hits no tiene me acuerdo que hace unos años había salido no se anunciaba el grandes éxitos de Björk me reí tanto pero tanto qué buena voz que tiene lástima que la usa para hacer una música de mierda saludos dice a Ferdinand Angus desde San Fernandino City abrazo dato que no le importa bebé dice el Pela tengo una pareja de amigos islandeses Atil y Birta nada eso bueno cómo nos hace sentir que está en Europa él viste sí bueno sí dice Waffles y cuando los oyentes decimos quién chota es a un brasileño ignoto el presidente tiene derecho a burlarse del artista de hoy sí claro Marcelo Paz dice el único tema de Björk que está bueno es Where is my mind de la película Sucker Punch lo demás aburre a las piedras no éxito 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 es oh it's so quiet que no es de ella que es un gober no exactamente Army of Me is hit human behavior es hit Bachelorette es hit no hit es otra cosa hit es un trío argentino integrado por Ullot y Turri Top sí dice Fede Barroso uy Fede a Björk con Artie Monkey a Chile la misma noche nunca tuve tantas ganas de cabecear un meteorito y te metiste en un quilombo acá recomiendan series islandesas Trapper sí la vi muy buena serie me aclara Gabriel Laedo no grito Mr. President el tema es que el sistema del laburo se usa en mayúscula me dan ganas de escribir en el momento y me olvido ahí está me gusta que me hables así hablemonos no nos gritemos el olifán de Cuchicún planitos de Björk o como mierda se escriba bien Mauro jugada tu elección espalda con espalda atajando carteles y pasacalles de quien chotazos Guille dice qué linda que era nunca me gustó su música pero sí la historia del gordo uruguayo acosador no sabemos si era gordo Don Julio dice el que compra CDs de Björk también compra CDs de Enya siento que no yo siento que no 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 claro Pato dice data real denota sobre Islandia para el mundial 2018 los apellidos de Islandia son así porque si sos hombre es el nombre de papa más son sería el sufijo porque el prefijo es antes del nombre sería el sufijo si no me equivoco son o doble S o n o sea sería buen ejemplo máximo Néstor son sí pero el son también se usa en otros idiomas como el Zen el Jensen por ejemplo dinamarqués es el son o en ese caso como el Johnson bueno bueno pero acá parece que la regla en el islandés es esta y si son mujeres es el nombre de papá más dotir o sea sería Florencia Néstor dotir el son es casi universal Claudio el son no no bueno que significa hijo está bien pero acá es la regla islandesa no también hasta de escucharme cuando es el papá es son cuando es la mamá es dotir no si son mujeres es dotir entonces sería Florencia Néstor dotir ¿me seguiste? sí 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 acá Iván Fernández nos manda la foto del loco uruguayo sí era gordo tiene razón nos manda la foto del loco uruguayo que armó la bomba mira uy la cara que tenía no estaba vale la cabeza muchachos Sergio dice que loca linda esta mujer tiene buenos temas pero pero Emiliano Castro dice espero que no suene un tema entero de Bjork si no sale hashtag almacén depresivo dice Matilde y si en el nuevo viejo almacén de discos comenzamos hoy a no pasar el tema del músico de cumpleaños no 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 las reglas son para todos ley pareja no es rigurosa a lo sumo dura poco el tema pero el tema tiene que sonar hay que homenajearlo si o si que no que no que no ni no así dicen los uruguayos que no ni no que no ni no para cuando los mejores 30 de Islandia preguntan acá si están marchando aguantalos uy mirá mandó un dibujo de Bjork Chilo la hizo retorcida como su música está muy bien muy bien según mi amigo que vive en Suecia dice Waffles dice que el idioma islandés y el finlandés son los acentos más horribles son como los chilenos y paraguayos no se les entiende nada la comparación me parece que no está bien gran banda los Edgar Sister dice Waffles no sé si está hablando en serio o no en fin mucho mucho mensaje más de lo que yo esperaba francamente no esperaba Mauro con qué tema vamos a homenajearla vamos a homenajearla vos sabés que hoy mirá espera justo estoy viendo estoy chequeando un dato hoy salió mirá hoy el día de su cumpleaños sacó un tema junto a Rosalía ay pero Dios los cría ¿no? Bjork y Rosalía haciendo oral yo no voy a poner ese porque no me gusta la Rosalía pero mirá justo hoy sacaron un tema yo elegí Ballerolet que me parece un tema impresionante que es uno de mis temas preferidos de Bjork y creo que está buenísimo para mí pero bueno viste como es esto Mauro muchísimas gracias corazón por favor mi viejo gracias por todo muy amable Mauro Díaz acaba de pasar por la tarde un dínamo dejando una fragancia de rosas a su paso y confirmando que todos los días cumple años son músicos i'm a fountain of life in the shape of a girl you're the bird on the rim hypnotized by the world drink me make me feel real wet your feet in the stream came with play in his life love's a two-way dream feel me now return to me time will show you through me if you forget my name you will go go astray like a killer whale tombed in a bay i'm a pop of cinders burning under your feet you're the one who walks i'm your one latest dream amazing and to and auxiliated you're the two-day in the air it you're were the the of the 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 Oh yeah Ooh Got to be a little bit crazy Oh yeah Ooh Got to be a little bit crazy Ooh Ooh Got to be a little bit crazy Oh yeah Yeah Got to be a little bit crazy Yeah You will drive me out of my mind Yeah You always make it look so easy Yeah You keep me coming back Every time I think I know the kind of trouble I'm about to get into Yeah Crazy kind of trouble Trouble that I can't undo I thought my ripping running days were through But baby That's the trouble with you Yeah Got to be a little bit crazy Yeah You will drive me out of my mind Yeah You always make it look so easy Yeah You keep me coming back Every time I got my shoulders Right back And I'm hoping everybody can see Struggling like a yard bird Parking up the wrong tree And I'm hoping to see Well now Well now This ain't no place I wanna be Yeah Honey Shall you hypnotize me Yeah I got to be a little bit crazy Yeah Yeah You will drive me out of my mind Yeah Yeah You always make it look so easy ¡Gracias por ver el video! 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 de Bjork, no, no es buena la idea, pero no no, mejor no Diego de Natales la define muy bien a Bjork, dice la tonolek islandesa, se me duermen los huevos, solo de escucharla es un poquito así, es un poquito ¿para cuándo un Fabulosos 20 de Bjork? espéralo, espéralo que ya sale, aguantalo Fede Barroso dice pierde que es a la música lo que suar es al cine ¿hace cine? sí, es una verga también es una definición si preguntás opiniones che, ¿cómo estuvo el show de Bjork? ponele es decir que tenemos gente tan fina la música más experimental de Bjork me es difícil, dice otro intrascendente pero el disco de jazz, Glinglo me gusta mucho, el pianista la rompe ahora toca en la banda de Papo, cree bueno, banda numerosa ¿no? la de Papo, tocan todos con él dice JLG, los que compramos CDs de Bjork, el mismo día te compramos uno de Cannibal Corpse y también de tú los brujos, Fade No More y Alice in Chains te meto un plan 4, Megadeath o perfume bueno demasiado demasiado más datos islandeses del Pela, que como vive en Barcelona sabe todo las feas en Islandia son las rubias de ojos claros y las lindas de ojos marrones para ellos, para ellos sí, sí, claro sucede en general en todos los países nórdicos el rubio de ojos claros es normal, es común, corriente que fue lo que me pasó cuando yo llegué a Noruega a Oslo y un argentino me dijo dos del de ojos claritos vamos a poner bien pedo me dice acá ponemos los negros como yo eso entendí yo que me decía como él llevaba un tiempo viviendo en Oslo a lo mejor el acento estaba raro yo entendí eso acá tratan de explicarle a Piki que el hijo se llamaría Fede Piki de tu hijo es Fede Piki sería Fede Piki todo con la construcción de los nombres en islandés te deseo suerte de que le expliquen esto y que él lo entienda claro chilo la roba Bjork y le dice happy birthday from un dínamo en Bebe Sanso y el regreso es fan no, no, no no soy su fan más grande de ninguna manera bueno, gracias a todos ni cerca de ser el fan no, no, tampoco chiquis ustedes saben que estamos en plan de regresar al programa que alguna vez supo ser almacén de discos es un programa prestigioso un programa porque ahora es cierto somos exitosos pero nosotros que nos gusta más el prestigio que es lo que no tenemos queremos regresar a esa época a ese momento momento que algunos lo pude comprobar ayer chicos nada vende más que la nostalgia y yo he notado las últimas semanas la nostalgia de los viejos viejos oyentes de almacén de discos que dicen yo me acuerdo de almacén de discos cuando hablaban de música y estamos nosotros en ese proceso y es por eso que me vengo guardando desde el viernes pasado como si hubieran pasado muchos programas ¿no? la posibilidad de descubrir juntos un nuevo lanzamiento musical ¿y qué pasó el viernes? no sé siempre pasa algo acá qué sé yo qué pasó no me acuerdo siempre pasan cosas decíamos que este es un disco que fue lanzado el viernes pero que fue muy anticipado se habló mucho de este disco finalmente ya está entre nosotros Rockstar el esperado entre comillas álbum de rock de Dolly Parton pequeña introducción para los que la necesiten Dolly Parton una de las más grandes estrellas de la música country de los Estados Unidos una mujer que además de ser muy exitosa en su carrera musical también lo es como empresaria como compositora ha compuesto enormes canciones ha tenido infinidad de éxitos no tanto para nosotros pero sí para el gran mercado norteamericano no nos olvidemos nunca que por supuesto ella es la compositora de Jolene probablemente es un más grande éxito pero que también es la compositora de la canción que en voz de Whitney Houston se convirtió en himno la de la película de guardaespaldas en I Will Always Love You ese tema lo había grabado originalmente compuesto y grabado originalmente Dolly para una película también y así podríamos seguir seguramente hasta las 4 de la tarde todo empezó hace casi un año o un poquito más cuando Dolly es nominada para ser introducida al salón de la fama del rock and roll en los Estados Unidos Dolly Parton lo primero que hace es decir no la verdad no renuncio porque yo no soy artista de rock eso fue titular de las publicaciones del espectáculo en aquellos días días después alguien le avisó a Dolly mira en realidad no depende de vos acá nosotros te nominamos y se ve que aparte en el entorno le dijeron no mirá es bueno eso ella lo que decía de buena leche es la verdad es que yo no he hecho nunca rock entonces no tengo nada que hacer en el salón de la fama del rock and roll esta es una discusión más vieja el salón de la fama del rock and roll lleva años premiando de alguna manera o reconociendo artistas de géneros que exceden generosamente los márgenes del rock and roll pero que yo entiendo y por eso lo acepto entiendo que rock and roll en estas cuestiones es utilizado como un gran paraguas que define a un montón o que le da cobijo si quieren a una gran cantidad de expresiones musicales distintas y los lazos entre la música country y el rock and roll están suficientemente acreditados y me parece que a lo mejor es una cuestión de sutilezas que pasó con Dolly Parton cuando la convencieron Dolly dale dejate de joder jodida que sos deja deja que te postulen y que lo primero que ella dijo fue bueno voy a hacerlo pero para ser merecedora de semejante distinción voy a grabar mi primer disco de rock and roll y eso es lo que estuvo haciendo durante todo el último año lo anunció bastante lo anticipó dijo que le hubiera gustado o que le gustaría grabar con y mencionó una gran cantidad de artistas clásicos de rock en algunos casos cumplió en otros no finalmente el disco está en la calle por decirlo de alguna manera está en las plataformas no se limitó Dolly a decir hagamos un disquito de rock porque hizo un disco interminable son como 30 temas no son como son son 30 los contaste es medio como una locura y porque si había un programa que necesitaba hacer esto 30 temas ese era almacén de discos no esperarán que lo que le hiciera hagan correr la voz no esperarían que venga Milly y el gallo y en yo te necesito drogado hagan un análisis minucioso del álbum rockstar de Dolly Parton para eso estamos nosotros somos almacén de discos y por eso vamos a ir descubriendo con ustedes porque salvo los singles que se anticiparon desde el viernes me estoy mordiendo los dedos para no escuchar este álbum lo vamos a hacer juntos first reaction pongan las cámaras hacemos de esto un streaming viral va derecho a Youtube cada vez que entro a Youtube me aparecen a Twitch se ve que alguna vez miré uno de esos videos de mierda entonces cada vez que abro Youtube me aparece el video de un gringo un yankee reaccionando a algún tema de acá y son una mierda ninguno sirve te ponen cara de oh los indios cantan si viste ese tipo de cosas no me aparecen de temas de rock de acá o de temas de ghost se ve que los miré alguna vez y viste el algoritmo es implacable es tremendo sutil el algoritmo es un enano enojadísimo que dice así que te gusta eso toma entonces vas toma así que miraste señores en tanga yo te vi ese video no pero lo miré 10 segundos lo miraste igual lo miraste igual toma ahí tenés 60 videos de hombres en tanga así que viste los partidos de el equipo de talla baja de argentina al mundial toma y te manda el mundial completo sin editar así que preparen todo porque vamos a hacer first reaction del álbum rockstar de Dolly Parton que arranca después de todo Dolly Parton que es una señora muy grande pensemos esto es una señora muy grande físicamente está impecable flaquita con ese pelo enorme que tuvo siempre ustedes saben que tiene un parque temático en los Estados Unidos que se llama Dollywood es un parque temático como si fuera un parque de diversiones pero dedicado a ella y es una atracción muy popular en los Estados Unidos ustedes saben que en Estados Unidos cuando cruzan la General Paz de los Estados Unidos el conurba de los Estados Unidos es muy grande y es muy conurba cuando digo conurba quiero decir el gringo del interior profundo de los Estados Unidos es básico es básico gran país el mejor país del mundo pero el gringo de las zonas medias es básico básico iban todos a a Dollywood uno de los souvenirs en la tienda de merchandising que más se vende en Dollywood es la peluca te podés comprar la peluca de Dolly Parton insisto una señora muy grande que está bien físicamente todavía y que tiene la voz una voz muy particular si nunca escucharon a Dolly Parton prepárense porque tiene una voz muy particular sigue cantando muy bien aguda la voz muy distinguible muy del estilo de la música country del momento en que ella empezó tiene además disculpen que haga tan larga la introducción pero me parece que vale la pena tiene además el crédito de haber sido una mujer que se hizo camino en la música en la industria de la música country en Nashville en una época supongan que las mujeres no hacían esas cosas le costó muchísimo ganarse ese lugar y es feminista desde antes de que aparezcan las feministas empresaria muy exitosa ha hecho películas también ha hecho un montón de películas y si alguno no la vio nunca y ya la está googleando si este tona basta basta no hablemos más del asunto el álbum se llama Rockstar y el primer tema del disco se llama Rockstar compuesto por ella bueno hacemos el chiste 77 tiene en este momento una mujer que ha hecho muchísima música country mucho pop también siempre con esa pronunciación así viene música country ¿no? como canta Miley Cyrus viste con la S fuerte y la idea de Rock and Roll que puede tener alguien que hace un show en Las Vegas ¿no? no está mal qué sé yo estoy chequeando el personal que grabó con ella Dios mío los créditos son largos nadie demasiado famoso aparentemente ah no no mira hay un Richie Zambora hay un Richie Zambora está metido ahí en voces guitarra programación vocal la programación vocal los músicos son 18.000 está Warren Haynes en una guitarra está Wally Bachtel también otro legendario músico de sesión Peter Frampton papi está Peter Frampton en un par de temas haciendo guitarra eléctrica y guitarra acústica aparece Joan Jett pero como invitada aparece Lizzo esta chica de la flauta la chica entradita Melissa Etheridge Nikki Sixx John Five Linda Perry Neil Giraldo Neil Giraldo el marido de Pat Benatar aparece Ringo Starr aparece Paul McCartney creo que estamos en condiciones de avanzar al próximo tema que se llama World on Fire al menos un tema de Dolly este en el primero tocaba Richie Zambora no deja de ser canta muy bien es idea mía o uno escucha a una señora muy grande de música country lo que tiene el álbum Rockstar y que ella había declarado era ella quería hacer temas propios pero también su versión de temas clásicos del rock and roll o del rock y el pop y eso es lo que también hace que el disco sea tan largo con 30 canciones que venga el número 3 si ya saben de que se trata es el clásico de The Police Every Breath You Take si quieren participar por Twitter pueden dame esa falopita dice uno acá Aparece Sting en este tema también supuestamente versión idéntica a la original hasta ahora ¿no? con lo cual uno se pregunta ¿qué sentido tenía? es él ¿no? queda lindo es como un karaoke pero con la voz de ella encima uy alguien hoy me contaba de un almuerzo que tuvo ayer todo bárbaro lo invitaron todo un equipo de trabajo que se yo no comimos barro que se yo pero en un momento uno de los que había invitado trajo un equipo de karaoke yo le puse los ojitos en blanco y me dice sí dice porque el fan del karaoke no sabe cuándo parar dice un temita cada uno es gracioso ya está vamos listo desenchufa no parece que era temas y temas y temas y temas que desgracia el karaoke que desgracia es lo mismo es lo mismo no es el único clásico que abordó Dolly Parton por supuesto que no ni no también se metió con este es el clásico The Journey Open Arms con Steve Porry de invitado claro lo que pasa que esto ya lo comentamos en el momento cuando fue la ceremonia el año pasado cuando ella es presentada actúa en vivo en el escenario con un montón de las estrellas que habían estado presentes esa noche Rob Halford de Judas Priest se le abrojó estaba feliz de hecho Rob también participa de este disco todos quieren o sea es Mercedes Sosa todos quieren cantar con Mercedes Sosa que Rob Halford tenga la elección que tiene y que le digan venía a cantar con Dolly Parton se multiplica obvio es como que le digan mira es Valeria Lynch sale corriendo en camisón obvio enorme balada de Journey le queda muy adecuada a ella que canta muy bien todavía voz intacta empiezan a llegar algunas repercusiones de este piquemos el disco de Dolly Parton a través de Twitter gente perpleja ahí está ahí entra Steve Perry feliz Rulo dice pasalos todos Sanzo eh no te guardes ninguno que tiempo sobra hashtag Dolly en almacén de discos van a hacer eso Gastón dice esto de Dolly es como lo que hizo acá Valeria Lynch pero con más presupuesto a ver el chiste de agarremos a este artista que no tiene nada que ver con este género y hagámoslo cantar este género y hagamos que interactúe con artistas que si son de este género se ha hecho eso se ha visto pero bueno es Dolly Parton Mati dice podemos decir que este es el disco que nadie necesitaba Dolly volvió al country que ahí te super bancamos puede ser igual no terminó espera Mati hace me dice hola vengo a participar por el sorteo del CD de Dolly Parton meme de nosotros escuchando y no sabiendo qué decir porque ah el monito que mira de costado bebe pueden participar en Twitter no bueno si quieren decir algo el heavy presidente qué bueno decir voy a grabar un disco y llamar a unos amigos y que en la lista de amigos está Zambora qué admiración fuerte que le tengo pique de la fe atención a pique de la fe ese vibrato en la voz lo tuvo siempre porque se oye como mi tía Amanda y aclara vieja de mierda te daba un mate y lavaba la bombilla hay gente que hace eso para lavaba le tiraba el agua caliente la bombilla o la secaba con un repasador yo he estado con esa gente señoras grandes siempre que vos chupás le devolvés el mate y con el repasador limpia la bombilla no está mal no está mal no con la remera no Agustín te pido por favor es peor eso ¿te terminó el tema? no si vamos a pasar temas enteros no terminamos más el siguiente es un tema The Heart creo que de las hermanas Wilson sí claro de Anne y Nancy y Anne canta con ella esto se llama Magic Man fíjense que Dolly Chifloy fueron todos corriendo o sea es el poder de convocatoria que tiene el nivel de estrella star quality que tiene Dolly Parton en Estados Unidos y gran parte del mundo Candy dice no suenan malos arreglos pero la voz de ella es rarita eso sí se dio todos los gustos y sí si sos Dolly Parton sí lo dice es verdad que el del salón de la fama del rock escuchó el disco y le dijo ok deja tenías razón no entras no no tarde un año tarde qué temazo de Hardes es este trae esta tú dice hizo de Elvira alguna vez puede ser no que yo sepa ahí entró mamita qué pedazo de cantante Guille rápidamente encontró una foto en la que Estalón le está mirando las tetas en un escote más que generoso a Dolly Parton bueno bueno ella siempre se caracterizó una cintura muy chiquitita una teta muy grande y el pelo enorme enorme te faltó el comentario de esa foto eh qué comentario qué dice ah dice esos son los campeones de talla baja por favor pato dice tiene la dicción un poco cómo decirlo como de corega es raro sí sí pero si escuchás grabaciones de Dolly de siempre esa S fuerte la tuvo siempre porque es un poco el acento no sé de dónde es ella igual sí hay un efecto corega casi uno lo puede percibir podemos seguir picando Rockstar el flamante disco de rock and roll de Dolly Parton acá a quien convocó nada más y nada menos es a John Fogarty pero le bajaron el tempo a esto me parece que este tema no era tan lento en la versión de Credence lo van a enterrar cantando bien a Fogarty con lo que le quede qué lindo suena y bueno lo que pasa es que la cosa country de Credence empalma muy bien con el estilo de Dolly ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahora sí despegamos ahora sí ahora sí leonel dice setenta y siete nada más Dolly se juega la pelota rueda y eso se juega no tienen ningún código ustedes no tienen moral setenta y siete por favor en la continuidad del álbum Rockstar esto lo pongo a pasar más rápido vienen dos temas de la buena de Dolly igual te iba hasta en el mismo tempo sí a ver bueno pasalos pasalos venga en el próximo que se llama Or participa Kid Rock como invitado bueno Sebastaro dice qué maravilloso este programa si no se festeja un cumple de un italiano desconocido se comenta una foto o se pica el disco de Dolly Parton un lujo claro que sí volviste al vamos vamos a Either Or ¿se puede? métalo boca de pato se pone soñador dice las primeras tetas grandes que vi en mi vida fueron las de Dolly en la etapa de algún disco lo juro en mi casa no son revoluptuosas vi el disco era chiquito y dije también vienen así claro bueno está bien Kid Rock tiene sentido en este marco está bien está bien más aportes con cirujas con cirujas desventados y que ahora te dicen no, no, no deja me traigo el mío hey, dale te ven chupar cualquier cosa ¿qué es eso? hoy no voy a dar demasiados detalles entré a buscar algo a comprar algo una casa de disfraces no voy a dar no pregunten porque no voy a informar y descubrí había unas bolsitas ahí como disfraces caretas que te venden se ve que son chinos vienen ya en una bolsita había disfraz de ciruja hermoso dice J.M. Duarte cada vez que canta me recuerda a la abuelita que cuidaba a Tuiti después la ves y no pero me da esa sensación al escucharla sí da esa cosa de protección pero si ves las fotos de prensa del nuevo disco está toda de cuero toda ajustada tachas arriba de una moto yo la vi en varias fotos hasta arriba de la jarra y decía por favor que no se le caiga la moto encima porque la perdemos se le quiebra la cadera y no se levanta más el próximo tema de Rockstar es otra composición de Dolly Parton y se llama I Want You Back el invitado Steven Tyler junto a Warren Haynes la verdad está bien rodeada a ver el disco rock and roll no pero yo le diría le daría una palmadita muy suavecito en la espalda y le diría bien vale el esfuerzo no pongan esa cara no está tan mal no está tan mal yo sé que 30 temas le quitan las ganas de vivir a cualquiera pero bueno si hubieran sido 10 temas yo creo que estamos hablando de un disco más simpático es mucho para el próximo tema porque insisto la chapa de Dolly es tan grande que ella chifla y vienen corriendo en algunos casos a lo mejor vienen en silla de ruedas pero vienen para el próximo tema la invitada es Stevie Nicks el tema es what has rock and roll ever done for you hey Dolly who's up first well Stevie it's your song you go yeah but it's your album esa es tu canción dale arranca vos aparte está bien Dolly parto a Stevie Nicks y encima con Wadi Wachtel en la guitarra si no lo conocen googleenlo van a ver que es muy difícil diferenciar lo de Stevie Nicks y de Dolly Parton al viejo Wadi bueno ponele que no es Las Vegas pero es un show de casino ¿no? el próximo tema me desperta curiosidad no lo piqué no tengo la menor idea que fue lo que hizo con esta maravilla esta canción acá Agustín se persigna mete el dedo en agua bendita y con el mismo dedo después le da play porque lo que viene es la versión Dolly Parton de Purple Rain vamos Dolly vamos Dolly vos podés no la cagues pido por favor no lo piqué no lo piqué I never meant to cause you any sorrow Never meant to cause you any pain Only wanted one time to see you laughing I only want to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain Ah, ok No atacó toda la banda acá, le metieron unas armonías Respect Ah, bien, o sea La señora sabe cantar, es Dolly Parton Qué sé yo Ahí entró la banda No está mal ¿Qué querés que te diga? No está mal Rolo Magia dice Qué finura ese tema con Fogarty Sí, claro Qué maravilla No, Lionel El cuerpo de Dolly Parton Pusieron mi cara Con el pelo de Dolly Tengo la barba crecida aparte No, te pido por favor Afeitame Rolo dice ¿Disfraz de ciruja? ¿Estás seguro que no era Cuchi sentado esperando que lo atienda? No, no, no Seguro que no No, no Saluda Floravis Dice La misofonía se me dispara la mierda con la voz de esta mujer Me pasa también con la druca sativa y el ASMR No es de chota, es un trastorno mental que padezco Bueno, de chota acá pasa un poco también Bueno, bueno, bueno Bueno Hablemos de salud mental Vamos a meterle porque Ya faltan 15 para las 4 de la tarde Y nos faltan 28 temas más o menos No está mal esta versión para mí No está mal Lo que llega es otro gran clásico En la versión de la buena de Dolly Parton Ahí va Con la participación de su creador Peter Frampton Baby, I love your way Esa S, ¿no? Se le escapa Ariel Pucci Que escucha, ¿no? Como ustedes dicen Gran producción en el disco de Dolly Los temas están bien Obvio 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 Nico Ábalos dice Con Open Arms Ya me compró Ya me compró la vieja pistolera esta Vi que la fe Vengo de googlear fotos de Dolly Se juega con cuidado Pero La cago pupa sois Basta Basta Está bien Está bien Las versiones son muy parecidas al original Lo cual en un punto decís ¿Era necesario? Dale un toquecito Pero bueno, qué sé yo Titi dice Hoy nace una nueva columna Hashtag hablemos de Dolly No creo, pero No sé Qué sé yo Próximo tema de Rockstar El álbum de Dolly Parton Que se lanzó el día viernes Y estamos picando ¿Por qué? Porque podemos Acá en la tarde De un dinamo punto com Ah, ya entendí Cada vez que es una mina La invitada Charlan primero Y viste cómo son las mujeres Ay, viste lo que hablan, ¿no? No, le estamos grabando un disco Ay, pero no podemos parar Con la buena de Joan La invitada de Joan Jett I hate myself For loving you Me la imagino medio encorobadita Sobre el micrófono Pero es prejuicio mío, ¿eh? Mati dice Voy a ser sincero Para disco de fondo Mientras haces una cena Con amigos No está mal Musiquita tranqui Con una beta rockera Analides Recién llego Me quedé prestando atención Para saber quién era La abuela de Gazaja Que cantaba Señora, qué necesidad Ya triunfó Me dicen que El que hay que realizar Es el disco con invitados De Fogarty Claro, pero tiene como 15 años Este es nuevo Esa es la gracia Por favor Seguimos repasando Rockstar Faltan 12 minutos Para las 4 de la tarde En instantes vamos a Recordar la encuesta semanal Pero Pero Entramos en territorio Más country Me parece ahora Me parece A ver, déjame ver Porque lo que viene es Night Moves Ah, no, 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 no Estamos bien Estamos bien Un tema de Bob Seger Pero a su vez Bob Seger También tenía una pata En cada lado Medio, ¿no? Estas camisas Leñadoras Acá el invitado Es Chris Stapleton El marido de Gwen Stefani Pero Son dos músicos Country Haciendo un tema De rock Estamos haciendo La misma Más o menos Ahí le hace De fondo Nada más Bueno El próximo tema Cuenta con la participación De la hijadita Profesional De Dolly Que es nada más Y nada menos Que Miley Cyrus Acá es donde La cosa se pone complicada Porque el disco Se llama Rock and Roll Rockstar, perdón Y lo que hace Dolly Está bien Convocó a un artista Muy popular Mucho más joven Pero que no Sería necesariamente Del palo del rock Miley Que sí hace Temitas Ahí No, es pop Y encima La convocó Para grabar Un éxito de Miley Que es Wrecking Ball Está bien Igual Porque me pongo purista Pero Como bien dijo Andy Chango Es un concurso De marihuana Mauro La cantidad de esas En este tema Ponele un burlete Porque se escapa el aire El micrófono Estaba así En el capuchón Sí, me parece que sí Ponele la esponjita Ok Ahí entró Miley Bueno Una versión tranquila Está bien Dolly había dicho Que quería grabar Algunos de los clásicos Del rock Y cuando ella lo dice Después parece que cumple No consiguió Ni a Jagger Ni a Richards Pero consiguió A Pink Y a Brandy Carlyle Para hacer Satisfaction Claro Acá dice Dice Banquet Todo lo que hace John Chester Está bien Pero este tema Es igual al original Al pedo El cover de Dolly Bueno Es lo que pasa Con varios Esto no Porque son voces femeninas De última Mira 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 Me hace calentar Belén dice Le festejaron a Ghost Un disco entero de covers Que son idénticos A los originales Y la critican A la pobre de Dolly No me hagan calentar Mira Belén Mira Mira Dicen Si no hay canción De Abel O Eruka No es un disco De featuring Tato dice Banco fuerte a Dolly Este disco de covers Es mucho más digno Que los cachivaches Que hacen algunos Celebrando aniversarios De sus propios discos Para tener en cuenta El próximo tema Es una reivindicación personal Porque De todas Las canciones Del mundo mundial Del universo universal Que pudo haber elegido Dolly Parton Para su disco Rockstar Eligió esta canción Y eligió a su cantante Original Para invitarlo El es Kevin Cronin Y este es un clásico De Adiós Pete Wagon Dolly Parton Eligió un tema De tu banda De Pearl Jam Eligió un tema De Maiden No Eligió Keep on loving you Dolly Parton Sabe Hace como Dolly Parton Escucha Ario Speedwagon Instead Instead you lay Stealing the grass All caught up And hissing Marcelo hace un flyer Que dice Bebe está picando Mi último disco Foto de Dolly Y Yrigoyen Y Yrigoyen Ah Kevin Cronin Bien Y ella La cocinese un poco Hasta que me dé el grito Linda la armonía Verá que viene el espivo Si Dolly Si Dolly Guardá eso Si Si Dolly I don't wanna sleep Achazuana Si Dolly Si Pero claro Por favor Ahora nos vamos a meter Vamos a saltear tema Porque estamos en el 14 15 Que se yo El próximo tema Es otro clásico También Que no ni no Claro Métalo Métalo cuando pueda Hay que ver que sale de esto Tu sueño húmedo este tema Casi casi Una señora grande Y Debbie Harry Mmm 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 Parecen los temas que aceleran Para Tik Tok ¿No? El clásico de Blondie Out of Glass Debbie Harry de invitada Claro Es Dolly Parton Debbie Vení Sí Sí, claro Esto es categoría granny Ya Iba a decir mil Pero no Es Mature granny Directamente Ya está pasado Dos pueblos Sí, sí, sí Es más Sí Son idénticas a las originales Las versiones Casi todas Casi todas Antes de que me sienta más culpable Pasa al próximo tema Por favor Otro temazo No están mal elegidas Las canciones No están mal elegidas Las canciones No están mal elegidas Si no lo sacaron ya el tema Váyanse de esta radio Don't let the sun go down on me Con el ton Claro I can't light No more of your darkness All my pictures Seem to fade to black and white Dicen que parecen las ardillitas Un poquito Un poquito Hacen así Pueden ser su abuela I'm growing tired And time stands still before me El pela dice Aplaudí viejo geronte alzado Ey, ey Loso quiere saber En qué tema grabó Julieta Venegas Was on Icky Nicole Es disco doble Y se van 16 Larga la doble par 30 temas grabó 30 La descoce Dice Belén La amo Aunque no sea fan de su música Pasa Belén Trae más rojo Mirá Fede San dice La gran pregunta Hay cover de Zeppelin Sería la frutilla del postre Fede San Con quién te pensás Que estás hablando Por favor Saltá al próximo tema Que es un tema de Dolly Y anda derecho A responderle Derecho a Fede San Dale Dale Porque en el club de Dolly No somos tibios Si vas a hacer un tema de Zeppelin Hacés que le da el cielo Salame Raro, ¿no? Si, sépanlo No están ni Page ni Plant De John Paul Jones La invitada es Liso La de la flauta La de la flauta Hasta ahora Todos los clichés del rock and roll Los grabó Está bien Una señora que no conoce mucho de rock Dijo que no grabar rock clásico Fue derecho a todos los clichés Todos los éxitos Así que no podía faltar El que sigue Y no Y no No iba a faltar De ninguna manera No podía ser Acá desde la tribuna De enfrente Les estamos haciendo El gesto Así Se van así Se vuelven así Al barrio Andy Queen Decime que se siente Easy 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 Pregunta Lionel No hay algún mecánico dental Que pueda explicar esos chiflidos Le falta una limadita De esa porcelana Estamos esperando que Fede Tunesi se expida Pero en fin El disco sigue Ya habíamos escuchado Me parece La participación de Rob Halford Había sido uno de los singles adelanto El tema By Gones Hay una participación de Simon Lebon Para el tema My Blue Tears Dos temas de Dolly Y después La invitada de Dolly Es nada más y nada menos Que Linda Perry De Fondam Blunt Y obviamente Dice Gabriel García Dolly tiene roto el fuelle Puede ser Mucho viento pasa por ahí Y si El disco sigue Con una versión Junto a Emily Lou Harris Y Cheryl Crow De You're No Good Hay una versión Mirá Esto me gusta Me sorprende un poco Porque yo pensé Que era el único fanático En el mundo de Pat Benatar Pero la buena de Dolly La rescata a Pat Y a Neil Giraldo Su guitarrista Y marido Para hacer su propia versión De Heartbreaker Que más vale Que quiero escucharla Obvio Como que no Si no es lo más rockero Del disco Puedo hacer una pregunta No es malintencionada Grabó ella Con esta velocidad Porque hay que tener No dudo que ella Tiene el registro Para hacerlo Pero hay que tener Como un ímpetu Estamos en los últimos temas Del disco Rockstar Le siguen dos composiciones De Dolly Peter Sweet Y I Dreamed About Elvis El anteúltimo Si los últimos dos son Ahí echa toda la carne Al asador Porque los invitados son Paul McCartney En el bajo Calculo Ringo Starr en la batería Peter Frampton en la guitarra Peter Frampton en la guitarra Y el baterista Smig Fleetwood Nada más y nada menos Y el tema se llama Let It Be ¿Y el ritmo que hacía? ¿Eh? ¿Y el ritmo? ¿Para qué fue? ¿Para tocar la pandereta? Bueno, puede ser Se convierte en una bala de country Automáticamente Ah, Paul le hace de armonías El disco tiene además Otros temas En ediciones limitadas Hay una versión exclusiva Para descarga Con bonus tracks Que no es la que está En las plataformas Que incluye también El clásico de Eddie Manny Two Tickets to Paradise Maravilla Y una versión de Jolene El máximo éxito de Dolly Junto con Maneskin Que la verdad Quiero escucharlo Hay otra versión Que creo que La conseguís comprándola En una cadena de tiendas Que incluye Hit Me With Your Best Shot De Pat Benatar Dos temas de Dolly Y otra versión Con un tema que No conozco De ninguna manera Se llama Rocky Top En vivo El final Es con otro clásico En este caso Del rock sureño Un verdadero himno De la música popular Antamericana De Leiner Schiner Friedberg Nada más Y nada menos De alegría Y nada menos De la música Se llama Dios Al Max Del rock of the Route